¡Suscríbete al canal! No tanto, sino que formé una nueva familia donde me respetan, donde respetan la identidad de género de las personas sin importar la raza, el color, de dónde venga, quién eres, cómo eres, con tal de que simplemente te aceptan por lo que realmente eres y quién eres. Les quiero dar la gracia por venir a compartir con nosotros estos momentos tan bonitos que hemos pasado. A pesar de que hubo rayos, agua, pero igual lo sentimos nuestra familia, nuestro sobrino, nuestros primos. Aquí en nuestra comunidad siempre van a tener los brazos de estas mujeres que están acá, que ustedes ven, como su mamá, como sus tías, que nosotros los vamos a acoger. Aquí no tenemos diferencia. En eso de enseñar también aprendo y sigo creciendo. Aprender a hablar para la radio parte de aprender a escuchar, para ser raro. A esta juntanza maravillosa que hicimos, a todas estas personas maravillosas que conocimos. Y nada, que Dios nos bendiga y sigamos en este proceso. Qué bonito. Nos llevamos algo bonito. Mira cómo me voy con mis trenzas. De hace rato quería hacérmela. De verdad ya me lo hice. Ya le mandé esta foto a mi hija, entonces feliz. Enamorada de Talente, enamorada de mis compañeros. Besos para todos, me los llevo en mi corazón. Muchísimas gracias. A las compañeras de Laomago, que no saben, pero a mí me estaban enseñando. Guayunay, me enseñaron. Tayá, Ana, Chonká y Zunei, Palenque. No sé si lo estoy diciendo mal, pero creo que va por ahí. Como que yo soy el más hermoso de Palenque. Entonces fue una experiencia muy rica, muy maravillosa. Y eso fue lo que se hizo. Eso fue lo que se hizo. Y ellos lo comprendieron, ellos lo entendieron. Y con ellos hablábamos y dijimos, ¿cómo lo quiero relatar? No, no quiero acciones. Listo, entonces no le metemos acciones. Cuando yo los dejaba, que ustedes fueran con los chicos de Laomago, con los señores de San Isidro, con los de Ciénaga, con todos, yo los dejé que ustedes fueran sus propios artistas. Y a qué le llamo artistas, de los que ustedes cogieran y recogieran sus voces y ustedes recrearan su historia. Si nosotros no aprendemos a escuchar, y eso aplica en radio comercial, en radio de interés público y más aún en radio comunitaria. Como estudiantes y como líderes de comunidades, sabemos que lo importante dentro de una comunicación es la escucha y poder entender ese mensaje que nos quieren dar. Y la radio comunitaria, especialmente la radio en Playa Mal en un tiempo, se especificó en eso, en escuchar a las comunidades que eran los que necesitaba. Lo de los pocas, pues, me encantó bastante, era algo que de pronto veníamos haciendo. A mí me gusta escribir crónicas, escribir poesía. Porque mi conocimiento es bastante técnico, yo se hablar bastante en temas de audiovisuales, yo sé cómo se llaman estas cosas, por qué se hace esto, pero no tengo un conocimiento teórico tanto fundamentado, pero yo argumento, lo que se lo argumento. El territorio de San Basilio de Palenque recibió esta vinculación y ese tejido de estas cuatro comunidades. Se fortalece lo público, se fortalecen los sueños, se fortalece la posibilidad de construcción de paz, se fortalece también el diálogo, el reconocimiento de la diferencia, la interacción y la posibilidad de decirle a Colombia que desde el Caribe colombiano somos multiculturales y desde esa multiculturalidad se puede construir un país distinto. Y dice, de corazón, es que yo vengo a pedirles que convivamos como hermano en comunión. De corazón, es que yo vengo a pedirles que convivamos como hermano en comunión. Es un aporte que hacemos para la paz y que la paz reine en nuestro corazón. Es un aporte que hacemos para la paz y que la paz reine en nuestro corazón. Que nos escuche más disparo en la vereda.